Tanto, que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste Que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te solté, por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te solté, por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la sugra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman en lo que